Bueno, buenas tardes, estamos con Coco Rojo. Ya dijiste lo que significa esta función para muchos, y sobre todo, yo lo pondría en dos palabras, añoranza y buena lucha, ¿no? Claro que sí, mira, por ejemplo, hay mucho público que no nos conoció, hay aficionados nuevos, hay gente que sí. O sea, esta invitación es para que la gente que nos conoció vaya y recuerde esos momentos amagradables que pasaron en una empresa que iniciaba. Y los jóvenes, para que nos conozcan, que vean la calidad de los luchadores de los 90, que estuvimos y fuimos la base de esta empresa que todavía sigue arriba. Y que pues nosotros iniciamos la historia, ¿no? Somos el inicio de una historia que sigue y seguirá, ¿no? Entonces los invitamos este 16 de mayo en el gimnasio Benito Juárez a partir de las 5 de la tarde del convivio, 8.30 la función, no se van a arrepentir. Y de aquí para adelante, porque hay muchos compañeros XAAA que quieren participar en nuestros eventos. ¿Fue difícil conformar este cartel con muchas estrellas? Mira, lo que pasa es que por lógica ya todos los que estuvimos en una empresa somos independientes. Hay compromisos y X, ¿no? Entonces, este, logré armar este cartel con estas figuras, pero tenemos muchos más carteles que vamos a presentar. Ya sea en el Benito Juárez o en el Juan de la Barrera o si gustan algunos promotores, podemos ir a provincia también. Bueno, por último, para todos los que son más o menos 25 años, vivieron y nacieron con estos inicios de AAA, ¿no? Y será muy bueno ver a gente como Los Cocos, a los primeros Cocos y también a gente como Octagón. Pero para los que no conocen, ¿qué les dice? Porque muchos conocen ahorita a los voladores, sin decir nombres. Sí, los nuevos personajes, ¿no? Pues que vayan, que disfruten de la lucha, que vayan a conocernos, que vean por qué fuimos el inicio de esta empresa. Porque era un sueño del licenciado Antonio Peña que se realizó, gracias a su inteligencia del señor y al esfuerzo de nosotros. Por algo, nosotros fuimos los iniciadores de esta empresa y, como te digo, fuimos el inicio de la historia que seguirá. Por último, sobre todos estos luchadores que no están conformes con la actual AAA, sin embargo, le sigue teniendo mucho cariño y respeto a la memoria del licenciado Peña. Bueno, yo en lo particular, yo le tengo mucho respeto al licenciado Peña, porque hizo muchas figuras. Yo era del elenco del Toreo de Cuatro Caminos, era un luchador de terceras luchas especiales. Y con el apoyo del licenciado y que creyó en un servidor y en los payasos, llegué a este lugar donde hasta ahorita estoy. Entonces, yo no puedo hablar mal del licenciado. Ya lo que haya pasado con la empresa, con esta nueva administración, pues la desconozco porque yo ya no estaba dentro de esta. Yo soy independiente desde el año 2000 y, pues, les deseo lo mejor porque, pues, estamos en lo mismo, ¿no? Es un deporte y lo que debemos dar es el deporte para la gente y que la lucha libre siga viviendo por muchos años. Amigos de Crono Sport, los saluda su amigo el payaso Coco Rojo. Los invito, 16 de mayo, 5 de la tarde, inicia la ESCO con firma de autógrafos y convivencia, 8.30 de la función, gimnasio Benito Juárez, a un costado del Parque de los Venados. No se lo pierdan.